La presentación Miles de sueños perdidos Pueblan la calle otra vez De un mundo sin razón Prisionero del hastío Es tan difícil reactivar La convicción Cuando el destino es esquivo Hay quienes no se resignan jamás Es imposible doblegar su vocación Frente a cualquier tempestad Nuevo rumbo y dirección Siempre otra oportunidad De perseguir la ilusión Un corazón decidido Vuelve a arriesgar como ayer Tras un invierno Que fue enfrentado Sin abrigo Es complicado dominar Dominar emoción Cada tanto Cual sentinela dormido Deja pasar por error o omisión La chance de desafiar al olvido Es todo un aprendizaje Es todo un aprendizaje Una elección Frente a cualquier tempestad Frente a cualquier tempestad De perseguir la ilusión De perseguir la ilusión De attributed mese De香ro a repeated a la ilusión A las 여러분es Sabes NOVÉS